Las campañas electorales fueron, la de Italia fue, no te digo ridícula, pero fue muy muy básica. Se habló de migración, se habló de jubilaciones, ni una palabra sobre el laburo, ni una palabra sobre el laburo a jóvenes, la perspectiva de futuro, ni hablar de la lucha a la criminalidad. Entonces fue una campaña electoral muy pobre, muy pobre, y la gente también tal vez sintió eso. Junto a eso, el tema de las vacunas viene también con el Movimiento Cinco Estrellas. No fue propuesto por el Movimiento Cinco Estrellas, pero digamos que representando un movimiento que va en contra del sistema y del establishment, la gente bastante seguido coincide, un elector del Movimiento Cinco Estrellas, con alguien del Movimiento Novax. Movimiento que nació antes en Estados Unidos y después se trasladó a todo el mundo, digamos en algunos puntos, pero que sí tiene muchos seguidores y que sí se acudizó cuando acá en 2017 el entonces primer ministro Gentiloni sacó un decreto que retomaba la obligación de vacuna entre cero y seis años, porque habían empezado a darse también casos de un par de chicos que se murieron por el sarampión. Imagínense, después había miedo para meningitis, miedo para todas esas enfermedades que... Que las vacunas curan. Que existen las vacunas, claro, que las vacunas curan. Ahora, todo eso se dio... O previenen.